El pasaporte es el único documento con validez internacional que identifica a una persona en el extranjero. Además, es la forma como se acredita la salida legal de un país. Con la respuesta que ha tenido en Ocaña, la jornada para su expedición deja en evidencia que son pocos quienes quieren llegar a otros países. Muy contentos porque de verdad que las personas atendieron el llamado y son muchísimas las personas que se han acercado a hacer el trámite. La jornada se extenderá hasta el fin de semana, por lo que se cree habrá un importante número de documentos diligenciados para los habitantes de Ocaña y la provincia. Nosotros empezamos el miércoles en horas de la tarde, el miércoles atendimos 100 personas pasaditas. Pensamos el jueves y el viernes cada día atender 200 y el sábado atendemos 100 personas. El pasaporte que se entrega es el ordinario cuya vigencia es de 10 años. Ante la inquietud del precio que varía según la ciudad, la funcionaria explicó cuál es la forma como se tasa el costo de expedición. El pasaporte en Norte de Santa Adel tiene un costo de 251.300 pesos. En Bogotá el pasaporte que se pide directamente a la Cancillería tiene un valor de 140.000 pesos, aproximadamente 141.000 pesos. La diferencia, después de ese valor, cada gobernación es autónoma para incrementarle los impuestos departamentales que considere. Es de anotar que las gobernaciones despiden los pasaportes asumiendo todos los costos, tanto de equipos como de funcionarios, como de elementos, materiales. De confirmarse la eliminación de la visa Schengen para los colombianos como los viene aprobando el Parlamento Europeo, la avalancha de expedición de pasaportes puede seguir creciendo.